Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar con un caballo blanco y negro. Comencemos. Soñar con un caballo blanco y negro puede tener varios significados. Dualidad y equilibrio. La combinación de blanco y negro en un caballo puede simbolizar la dualidad y el equilibrio en tu vida. El blanco se asocia comúnmente con la pureza, la luz y la positividad, mientras que el negro puede representar lo misterioso, lo desconocido o incluso desafíos. Soñar con un caballo blanco y negro podría sugerir que estás buscando equilibrar diferentes aspectos de tu personalidad o de tu vida. Presta atención a cómo interactúan los colores en el sueño para entender mejor esta dualidad. Integración de opuestos. La presencia de blanco y negro en el mismo caballo puede indicar la necesidad de integrar aspectos opuestos de tu ser. Puede ser un recordatorio de que tanto las cualidades positivas como las desafiantes forman parte de tu totalidad. Considera cómo te sientes respecto a los colores en el sueño y reflexiona sobre cómo puedes abrazar y equilibrar diferentes aspectos de tu vida cotidiana. Desafíos y contrastes. El contraste entre blanco y negro también puede simbolizar los desafíos y contrastes en tu vida. Soñar con un caballo blanco y negro podría indicar que estás experimentando situaciones en las que los extremos están presentes. Podría ser un llamado a enfrentar y navegar a través de estos contrastes con equilibrio y determinación. Observa la actitud del caballo y cómo manejas las situaciones en el sueño para obtener pistas sobre tu enfoque ante los desafíos. Ambigüedad y dualidad emocional. La combinación de blanco y negro también puede representar ambigüedad emocional. Puede indicar que estás experimentando emociones opuestas o conflictivas en tu vida. Soñar con un caballo blanco y negro podría sugerir la necesidad de explorar y comprender tus emociones más a fondo. Reflexiona sobre las sensaciones que experimentas en el sueño para identificar posibles dualidades emocionales en tu vida real. Unión de contrarios. Unión de contrarios. En algunos contextos, los colores opuestos como el blanco y el negro simbolizan la unión de contrarios. Soñar con un caballo que incorpora ambos colores podría representar la armonización de aspectos divergentes en tu vida. Puede ser un recordatorio de que la síntesis de opuestos puede llevar a un crecimiento significativo y a la resolución de conflictos internos. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Gracias! ¡Gracias!